¡Hey! ¿Qué es lo que hay mi gente? Una vez más, bienvenido a mi canal que hay para comer Y hoy voy a regresar a Taco Bell Porque acaban de lanzar las chalupas estilo callejero Son las Street Cheesy Chalupa Prácticamente son las chalupas pero un poco diferentes Tienen bastante queso, se llaman las Cheesy Chalupa Y estas las pedí de carne asada Creo que tienen cilantro fresco, cebolla fresca y salsa Así que mi gente, vamos a ver qué tal Y también pedí la Frozen Strawberry Lemonade Así que vamos a ver qué tal está también esa refrescante limonada Y mi gente, si te gusta este tipo de contenido Y no te has suscrito a mi canal Suscríbete gratis, no cuesta nada Pero me ayuda a que sigamos creciendo Y de una vez aprieta esa campanita Para que te lleguen notificaciones Cada vez que subamos contenido nuevo mi gente Y sin más, vamos a ver qué tal están estas chalupas nuevas Así que, ¡vamos ya! Y bueno mi gente, aquí tengo las chalupas estilo callejero. Esta es de carne asada y ellos te dan dos chalupas. Puedes ver, le llaman estilo callejero porque son pequeñitas. Como puedes ver, son bien pequeñas. Es prácticamente un taquito de esos que tú comes en la calle, pero estos son de chalupa. Es un producto nuevo. Esta es de carne asada. Tiene también una salsa y tiene cilantro y cebolla fresco con carne de res. Estos dos cuestan 5 dólares con 49 centavos y también voy a estar probando la nueva frozen limonada o la limonada frizada de ellos o congelada. Esta es de limón y fresa. Vamos a ver qué tal. Hay bastante calor aquí en Texas y espero que eso me pueda refrescar. Y aquí está. Vamos a probarla. Vamos a abrirla. Se ve bastante bien. Tiene la cebollita picadita, tiene cilantro y tiene la salsa creo que es de chipotle, si no me equivoco. Y es una tortilla de harina afuera con una tortilla de chalupa adentro. Buen provecho. La verdad, bastante rica. Vamos a ver más. Te puedo decir que la tortilla de afuera bien suavecita, la de dentro se siente más esponjosa como las chalupas de ellos. Lo único que son más pequeñitas, pero sí te puedo decir que la carne hoy tiene un buen sabor, está suavecita. La cebolla y el cilantro le añaden esa frescura de taco callejero. Realmente aquí hace muy bien esa combinación y la salsa que tiene un poquito picante, bien leve, nada así que te va a opacar tu faladar y no vas a poder probar nada más, sino que está muy rica, de verdad. Se siente fresca. Realmente me sorprendió bastante. Esto es algo que si lo dejas en el menú, yo fácilmente lo volveré a pedir porque está muy rico. No tengo nada malo que decir de ella. Me sorprendió, me gustó bastante y como he dicho en otros videos, yo no era fanático de Taco Bell, pero últimamente me han capturado y me gusta la comida cada vez un poco más de Taco Bell y esta es una de mis favoritas hasta el momento. Así que la recomiendo 100%. De 5 puntos le voy a dar 4 puntos. Perfecto, no tengo nada malo que decir de ella y va a estar por tiempo limitado, creo. Si tienes un Taco Bell que esté cerca de ti, pruébalo antes de que lo quiten para que no te arrepientas. Ahora, vamos a probar la limonada de fresa y de limón. Y esta es la limonada, pues es como si fuera congelada. Ya está un poquito derretida porque aquí hay unos calores en Texas que están brutales y la temperatura está a 92 grados Fahrenheit. Así que vamos a ver. Vamos a probarla. Wow. Tiene ese saborcito de limón bien presente. Ahora, esto en este tamaño cuesta 3 dólares con 69 centavos. Está un poquito, creo que elevado para lo que es Taco Bell. Ve, Taco Bell las bebidas no son tan caras, pero esta es una de las más caritas que tienen ahora mismito en su menú. Pero la recomiendo por estos días de calor. No hay nada como algo que sea refrescante y más si es de limón, porque ese cítrico como que te ayuda un poco con la sed y como que te refresca. Y la fresa, pues por cierto, la fresa es riquísima en la combinación con el limón. Así que esta limonada de fresa y limón de Taco Bell la recomiendo 100% y de 5 puntos a esta yo le voy a dar 4.50 porque me gustó mucho, me refrescó y creo que vale la pena. Así que mi gente, si tienes un Taco Bell cerca y tienes la oportunidad de pasar, prueba la limonada, prueba las mini chalupas estilo callejero, no te vas a arrepentir. Y si te gustó este video, dale like, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos y mi gente, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete gratis, no cuesta nada, pero me ayuda a que podamos seguir creciendo este canal y llegar a personas que les guste este tipo de contenido y aprieta esa campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y si te gustó mi gente, apóyanos, compártelo, nos vemos, hasta el próximo. Bye bye.